La tos en los gatos es un síntoma que, aunque a menudo se da por sentado, puede ser un indicador importante de problemas de salud subyacente en nuestros amigos felinos. La mayoría de los dueños de gatos hemos visto cómo nuestro gato de repente estira el cuello para después escuchar una tos felina que, en la mayoría de los casos, nos llena de angustia por no entender bien la causa y la gravedad detrás de este suceso. Hola a todos los amantes de los gatos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube y gracias por estar aquí. Como ya te habrás imaginado, hoy hablaremos de por qué tosen nuestros gatos y cómo deberíamos actuar. Para empezar, básicamente hay dos tipos de afecciones que causan tos a nuestros gatos, las causas infecciosas y las no infecciosas. Entre las infecciones virales más conocidas están el calisivirus y el herpesvirus felino, mientras que si hablamos de afecciones bacterianas, tenemos la bordetelosis y la enfermedad de las vías respiratorias felinas. También los parásitos, como los gusanos pulmonares y otros parásitos respiratorios, causan irritaciones y tos en nuestros gatos. Cuando hablamos de causas no infecciosas que provocan tos en los gatos, hay de todo. Desde sustos que nos podemos llevar porque nuestro gato ingiera un objeto extraño, pasando por alergias, asma y hasta enfermedades cardíacas. La tos en gatos es un síntoma que indica que su cuerpo está tratando de mantener sus vías respiratorias limpias. Puede manifestarse de diferentes maneras, ya sea seca y febril o aguda y crónica. A menudo, la tos en gatos se acompaña de otros síntomas adicionales, como la expectoración de flema o moco, estornudos frecuentes, dificultad para respirar, letargo o pérdida de apetito. Estos síntomas pueden variar según la causa subyacente de la tos y requieren atención veterinaria adecuada. Para tratar la tos, necesitamos un diagnóstico de un veterinario, que será el que nos proporcione después un tratamiento en consonancia. Además de recabar información, el veterinario realizará diferentes pruebas de laboratorio para llegar al diagnóstico, desde análisis de sangre hasta radiografías o ecografías. Los tratamientos van a variar en función de las causas de la tos. Si son de origen infeccioso, el veterinario nos proporcionará un tratamiento a base de antibióticos y antivirales, pero si el origen de la tos es asma o alergias, nos propondrá un tratamiento para reducir la inflamación de las vías respiratorias. En la mayoría de los casos, la tos tiene cura y no pasará de un simple susto. En otras ocasiones, como son las alergias o el asma felina, lo único que podemos hacer es evitar las situaciones que desencadenan los episodios de tos. En cualquier caso y ante la duda, lo mejor siempre es acudir a un veterinario. Y esto es todo amigos. Espero que el vídeo de hoy te haya sido de interés. Si es así, dale un like y comparte en tus redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir al canal y si activas la campanita de las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba contenido. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo.